En el marco de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se rindió homenaje al escritor Juan José Arreola con motivo de los 100 años de su nacimiento. Entre las actividades destacadas, se llevó a cabo la lectura en voz alta de Confabulario. Como ustedes ven, no soy un niño consentido. Arreolas y Zúñigas disfrutan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Yo, sobrino de señores curas y de monjas escondidas, no debía ingresar a las aulas oficiales o pena de herejía. Mi padre, un hombre que siempre sabe hallarle salida a los callejones que no la tienen, en vez de enviarme a un seminario clandestino o a una escuela del gobierno, me puso sencillamente a trabajar. Cabe señalar que este tipo de actividades tienen mucho éxito entre los jóvenes y las familias, ya que fomentan la lectura y acercan al público a conocer la obra de autores destacados. En un principio no me di cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis zapatos muy contento, asegurándoles una larga vida, satisfecho por la economía que acababa de realizar. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.